las otras ecuaciones que ya estudiamos, la ecuación de Laplace y la ecuación de calor. La ecuación de Laplace y la ecuación de calor, ya comentamos varias veces, tienen muchas propiedades en común. Y de alguna forma el estudio de una y otra es paralelo. Al menos la estructura, la concepción de cómo se estudian ambas ecuaciones es igual. Naturalmente las ecuaciones son diferentes. En particular, una es una ecuación de evolución, que es la ecuación de calor, y la otra no. Así que una tiene que pensarse como una ecuación sobre propiedades de una función que evoluciona, y la otra sobre una función dada. Bueno, la ecuación de ondas es una de las ecuaciones más importantes de la física, sin lugar a dudas. En todas sus versiones, la ecuación lineal, como vamos a ver ahora, y las versiones no lineales, o cuasi lineales, etcétera, que todas pertenecen a la familia de ecuaciones de ondas. Obviamente la ecuación de ondas es también una ecuación de evolución, en el sentido de que se piensa como una función que evoluciona en el tiempo, dadas ciertas condiciones iniciales. Y aparecen muchísimos fenómenos. Regula la propagación de las ondas de luz, el vacío, o en un medio. Regula la propagación de ondas sonoras. Regula las oscilaciones de una cuerda, o de una cierta membrana, a lo largo del tiempo. Son innumerables. Esencialmente toda la física de los medios continuos se basa en la ecuación de calor. En la ecuación de ondas. En sus diversas posibilidades. Las ondas de agua, en un lago, por ejemplo, si no son ondas muy grandes, entonces se propagan como una onda, etcétera. Lo que es interesante es que la ecuación de ondas tiene propiedades enteramente diferentes a la ecuación de... No hay propagación... Las más notables son que no hay propagación de información a la ecuación infinita. Y que además no hay un smoothing. El smoothing es como un suavechado. La ecuación de calor, si arrancamos con condición inicial, un problema de Cogic o una función continua, e inmediatamente, como existía esa propiedad de promediado de valor medio, inmediatamente la solución pasaba a hacerse infinita. No importa si arrancamos con una condición inicial o con un valor inicial genuinamente C0. Así que no es diferenciado. Arrancaba C0, pero un instante después se hace infinita. Bueno, eso no lo terminamos de ver, pero lo intuimos a partir de la forma de valor medio. Porque existe ese promediado. Bueno, eso falla enteramente en la ecuación de ondas. No sucede. No hay un smoothing y la solución no gana regularidad en la medida que evoluciona. Es decir, si arrancás con una condición inicial que es CK, 10, por ejemplo. Pero no tiene 11 derivadas. Tiene 10 continuos. Entonces, esa regularidad se mantiene. Es decir, que a lo largo del tiempo vas a tener 10 derivadas, pero no 11. Otro tema de la propagación a velocidad finita, que es justamente la velocidad que tiene la onda, la dada por la ecuación de ondas en sí misma, es que hay un teorema de dependencia de la solución respecto a lo que se llama el dominio causal de ese punto. Eso lo vamos a ver. Es decir, que lo que pasa en un punto depende de lo que pasa en una región del tiempo cero, pero es totalmente independiente de lo que pasa por fuera. Es decir, cuáles son los valores de los datos iniciales fuera de ese dominio de causalidad. Es decir, que depende solamente de una región finita. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer en general sobre la ecuación de ondas es primero analizar el caso 1 más 1. Es decir, una dimensión espacial. Y bueno, siempre hay en el caso de la ecuación de ondas una dimensión espacial. Ese caso ya contiene todas las propiedades que acabo de mencionar. Y además tiene la propiedad que es fácil de visualizar. Así que eso es lo que vamos a hacer. Reducir esa fórmula que se llama la fórmula de D'Alanbert. Es una representación de las soluciones en términos del dato inicial muy similar en el sentido de fórmula a la fórmula que obtenimos para las soluciones a la ecuación de calor usando la convulsión de la condición inicial con la solución fundamental. Bueno, esto es muy parecido a eso. Esta fórmula se llama la fórmula de D'Alanbert. Lo notable de esa fórmula en 1 más 1, es decir, una dimensión temporal, es que permite obtener fórmulas similares y representaciones de las soluciones en términos de las condiciones iniciales en cualquier dimensión, en n más 1. Es decir, n dimensiones espaciales, una temporal. Hacer todo ese recorrido lleva bastante. Incluso la expresión para la solución general en dimensión n, n dimensiones espaciales, es bastante compleja. Lo que nosotros vamos a hacer es n igual a 1, una dimensión espacial, en igual a 2, 2 dimensiones espaciales y en igual a 3, 3 dimensiones espaciales. A los otros los pueden mirar ahí. En el libro igual hay una forma de aproximarse al tema que no es la única en el diseño. Es bastante larga y es engorrosa en términos de calma. Así que vamos a concentrarnos en dimensión 1, 2 y 3, espaciales, siempre está la dimensión temporal. Y después lo que vamos a hacer es estudiar la ecuación de ondas nuevamente a partir del método de las energías o de las energías. En general, las energías son la forma de estudiar la ecuación de ondas. No hay principio del máximo, no hay smoothing, así que todo eso no necesitaría hacerlo porque no vamos a poder hacerlo. Entonces, en cierto sentido, la ecuación de ondas tiene un material más acotado que las dos anteriores porque no hay smoothing, no hay teorema de valor medio, no hay principio del máximo. ¿Ok? Pero las fórmulas se complican, la representación de las soluciones se complica a un poco. ¿Vale? Así que, bueno, arrancamos. Vamos a estudiar entonces la clase solamente la solución 1 más 1. No hay que aclarar si vas a seguir el enfoque de Alido al final o un enfoque tuyo personalizado ahí. ¿Si voy a seguir las notas del libro? Claro, si vas a seguir el Evans o vas a... No, no. Yo sigo el Evans, sí. No, no. Si me salgo del Evans me meto en Barreal. No, no. Después ya hay que compatibilizar las cuestiones. No, sigo en el Evans. Piso sobre el seguro, sobre el león. Y ustedes también. Si les pongo otro material después ya es todo mucho más complicado. Bueno, arrancamos. Entonces, por la ecuación de ondas. Vení y escuchan bien, ¿verdad? Sí. Bueno. Nuevamente, al igual que la ecuación de calor, la ecuación de onda 6 es una ecuación de evolución y hay dos contextos muy distinguidos en los que se estudia. Como un problema de Coggi sobre Rn, es decir, dando datos sobre Rn, o como un problema de valores iniciales de Coggi pero suplementado con condiciones de borde cuando el dominio de tensión es compacto. Están esos dos contextos. Lo que voy a hacer ahora es trabajar sobre Rn. Pero como estamos en dimensión voy a trabajar sobre una dimensión espacial en R. ¿Ok? O sea que es R por el tiempo. La ecuación de onda no lo dije pero está bien puesta hacia el futuro y hacia el pasado. Es decir, que la puedo correr hacia el futuro y hacia el pasado sin problemas con las... sin problemas a las condiciones iniciales. Y eso es porque la ecuación en sí misma es invariante si cambio T por menos T. Es la misma ecuación. Entonces, si la puedo correr para el futuro la voy a correr para el pasado. Está clarísimo. Pero la ecuación de calor no es invariante. La estructura de la ecuación la fórmula misma que define la ecuación no es invariante si cambio un T por menos T me aparece un menos enfrente de la derivada con respecto al tiempo que hace que el futuro no se vea para el pasado. ¿Ok? Igual siempre vamos a trabajar hacia el futuro pero lo mismo vale para el pasado. ¿Ok? En este caso. La ecuación de onda es este... Esta es la ecuación de ondas sin fuentes. Naturalmente naturalmente que hay también o se estudia quiere decir la ecuación de ondas con fuentes. A ver si se le pone aquí un F que depende solamente de X y T. Este sería el término de ondas como fuentes. ¿Vale? Bueno, aquí U va a ser una función de Rn por cero más infinito porque estamos estudiando hacia el futuro en R. Aquí sobre el TR naturalmente está la variable X y aquí está la variable T. Y la variable X siempre es estamos en Rn X1 X2 hasta Xn ¿Vale? Y el aclasiano es el aclasiano nRn y esto es el uso algo, ¿verdad? las sumo las líneas parciales del espacio Una cosa ya se los digo aquí, y es que es una diferencia relevante en comparación con la cocción de calor, es que va a haber existencia de unicidad de soluciones independientemente de cómo es la sintótica de los datos iniciales en infinito. Es esencialmente debido a que la solución en un punto depende de una región compacta en el dato inicial. Entonces en realidad no importa lo que pasa al infinito, no va a afectar el tiempo finito a la solución. Es decir, que va a haber existencia de unicidad y no vamos a tener que poner condiciones para garantizar unicidad. Y tampoco existen. ¿Ok? Hay una condición de regularidad pero ninguna otra. No vamos a tener que decir nada sobre infinito. ¿Ok? Eso no simplifica totalmente la vida. En cierto sentido, la ecuación de ondas es más simple. Pero por ser mucho más simple, tiene menos propiedades. No hay propiedades y ciudades. Bueno, entonces en esta clase me acordaba de sacar una foto que la vez pasada la niña. Gracias. 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 Y sin fuentes. La ecuación de ondas homogénea. Gracias. Gracias. Entonces la ecuación es la ecuación es derivada segunda de u con respecto a t igual a derivada segunda de u con respecto a x pero ahora x, t y x están en r. ¿Ok? son reales. Es decir, vamos a trabajar en el como t positivo en un semiplano donde x aquí pertenece a r y t pertenece a 0 más infinito es decir que vamos a trabajar a r. vamos a ver un ejemplo para producir algo ¿no? ¿no? pero para 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 ir ayornándonos a ver pongamos que primero ¿cuánto qué dato inicial debo poner en tiempo cero para que pueda correr la ecuación de calor? ¿cuántos datos? ¿qué tipo de datos debo poner ahí? ¿no era el u en x cero y la derivada de u en x cero la ecuación de ondas es como la ecuación de un sistema mecánico no es un sistema estadístico es un sistema mecánico ¿está? y yo sé de paso se puede deducir como un límite de dinámica de resortes y cosas así y como tal como sistema mecánico tengo que dar para dar para establecer la evolución tengo que dar la posición inicial y la velocidad inicial ¿qué es la posición inicial en este caso? es la la el valor de la función en tiempo cero y ¿qué es la velocidad? la derivada temporal de la solución en tiempo cero esos son los dos datos que tengo que dar y como vamos a ver eso es suficiente para dar existencia inicial entonces vamos a estudiar la ecuación vamos a imponer que u de x en tiempo cero es g de x y la derivada de u con respecto a t en x en x cero que es h de x al igual al igual que en las otras ecuaciones que estudiamos queremos soluciones u que sean c2 en el espacio de tiempo para poder calcular estas derivadas y poder igualar sin ningún problema para que haya compatibilidad en la regularidad es decir que voy a crear una solución voy a asumir que una solución fuerte es una solución c2 y si u es c2 ¿qué tiene que ser c2? si u es c2 y le tomo una derivada lo que me queda es una función que es cero como decir que h es c2 entonces vamos a ver lo que les pido es hallar u de x t con g de x igual seno de x o seno de 2x y h de x igual cero es decir la posición es entre comillas la posición es seno de 2x y la velocidad es cero a ver si me dicen cual sería los ingenieros me lo van a decir en un segundo o no es la onda viajera es la onda viajera es la onda viajera no, no es una onda viajera no? ah no claro claro porque no no le diste la velocidad inicial pero la velocidad no puede ser cero la velocidad inicial ¿cómo? ahí va es porque se mueve inicialmente se mueve o sea que la velocidad inicial estacionaria esto es una suma es no, es la que hace para arriba o abajo si, no era como no es como seno de 2x más t más seno de 2x menos t sobre 2 o sea como que dos ondas en distinto sentido claro pero eso es una estacionaria ¿no? o sea es seno de 2x por seno de estacionaria que normalmente es el tiempo pero eso es la ¿cuál es? yo digo la que será una cuerda y una guitarra yo creo que es la que van la que pones una función tipo que una onda que viaja en un sentido la misma función yendo en el otro sentido claro pero esas son todas ¿no? todas las cosas son así no todas todas las eso es justamente lo que nos va a explicar la fórmula de Lambert todas las soluciones cuyas datos tienen velocidad cero es la suma de dos ondas desvejeras en sentidos opuestos y esencialmente con la misma forma claro solamente si lo agradecí a usted bueno a ver entonces lo que me dice lo que me dice ya claro ¿no? acá el hecho podría haber puesto una constante acá uno solo de ese cuadrado Martín me cae con una duda de lo que explicaste recién dijiste que una onda estacionaria le llamás a que no depende del tiempo o o que no sé que es como que otra vez eso yo me refería a esto mirá solución estacionaria general es que no depende del tiempo aquí no va a depender del tiempo yo me refería a este dibujo no sé si me dejás compartir el dibujo vale que además el dibujo tiene tiene el fondo las dos sondas viajando también ya puedo no vale vale no 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 me tenés que habilitar eso no sé si te acordás pero hay una flechita al lado de compartir pantalla en tu usuario no no cuando vos donde vos ponés compartir pantalla como para vos al lado hay una flechita que te permite configurar que yo pueda digamos ahí dale ahí está a ver yo me refería a esto no sé si se ve ahí claro eso sí pero eso no se llama estacionario bueno ahí dice que sí ahí aparece ahí aparece como estacionario pero no ok evidentemente usa otra terminología si es eso estacionario en general se dice justamente que no depende del tiempo bien bien pero si es eso es decir que es la misma en la misma forma modulada por una función del tiempo entonces vamos a la solución va a ser udxt igual a una función dt por seno de 2x la misma función inicial modulada por una amplitud que depende del tiempo y este seno de 2x yo te puedo imaginar que es esto es seno de 2x yo no sé para las líneas variables y aquí para que para que tenga la condición inicial seno de 2x no seno no no me queda coseno 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 y nada y eso ya tiene la velocidad y la derivada es coseno la velocidad es 2 seno de 2t seno de 2x cuando lo evalúan t igual a 0 me queda seno de 0 y es es o sea que es compatible con la condición inicial de seno de 2x y la constante c la de la coseno de onda la de la coseno de onda ah si la constante c acá la estoy poniendo 1 c es la velocidad es la velocidad propuesta ahí va bien dejalo como igual a 1 yo estoy asumiendo igual a 1 para simplificarme una cosa que dije mal Alejandro el dije totalmente mal dije totalmente mal me corrijo ahora vamos a en todo caso nos corregimos juntos cuando presentemos la fórmula de Alambert tendría que quedar claro que efectivamente siempre es una dos soluciones es una suma de dos soluciones que jera aquí me confundí lo que pasa que a ver no no quiero decir una parada vamos a ver avanzamos juntos cuando la forma de la onda que va hacia la izquierda eso es lo que quise decir siempre es una suma de dos ondas viajeras una hacia la izquierda hacia la izquierda y otra hacia la derecha pero puede ser de diferente actitud digamos puede ser de diferentes formas eso es lo que quise decir solamente son la misma forma cuando una de las dos o la posición o la velocidad son eso en todo caso esa afirmación la confirmamos cuando veamos entendí entendí eso fue bueno y pueden jugar con otras condiciones iniciales pueden jugar con otras condiciones iniciales y a la X y yo que sé todas esas las pueden integrar en realidad la forma de la onda es tan explícita que no vamos a ganar mucha más información jugando con otras condiciones iniciales como esta simplemente vamos desde la expresión misma de la forma de la onda todo lo que hay que decir va a ser evidente porque depende explícitamente de las condiciones iniciales o sea es una combinación bueno entonces vamos a sacar una foto antes que me olvide que me olvide Gracias. Gracias. ¿La fórmula de Alambert va a ser solamente para cuando X viva en todo R o en todo RN? ¿No hay para dominios compactos? ¿Repetime la pregunta? Si hay fórmula de Alambert cuando el dominio es compacto, o es solamente cuando es X en todo RN o en todo R. ¿Me explico? La fórmula de Alambert depende de dominios compactos. Ah, es decir, cuando es un problema de coche en RN, un problema de valores iniciales y condición de contorno. Ahí va. Hay una fórmula de Alambert también. Pero ahora vamos a ver solamente la RN. Gracias. esto es muy parecido a la fórmula de Poisson para la solución al problema de Dirichlet en un disco es muy parecido o sea explícitamente no es parecido pero particularmente participó y un paso corrigamos en dimensión estamos en dimensión 2 bueno la fórmula de MERT es esta representación para la solución en términos de las condiciones de incidencia y en 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 Esa es la forma. Vamos a mirarla un poquito. Y vamos a intentar establecer concretamente las cosas que dije al principio de la clase. En primer lugar, lo más obvio es decirle que la aprobación es extremadamente simple. Tiene claramente las condiciones iniciales separadas, posición, término relativo a la posición, término relativo a la velocidad. El término relativo a la posición es simplemente la suma de dos unidades granjeras que tienen en el mismo perfil, que es igual a la condición inicial, movida hacia la izquierda y movida hacia la derecha. Nada más. Súper simple. O sea que si aquí pongo... Si aquí, por ejemplo, pongo... H... G... Voy a poner así, entre comillas. Le voy a dar el perfil, que es, por ejemplo, esto. ¿No? ¿No? Y voy a asumir que ansi es igual a cero. Y que no hay velocidad. Entonces la solución, en el sub perfil, va a ser... Esta solución, movida hacia acá, con velocidad 1. Porque estamos trabajando con la porción de onda con velocidad 1. Es igual a 1. Más, en el mismo perfil movido hacia allá. Sibido 2 para hacer un promedio. O sea que es el promedio de las dos unidades viajeras. Una hacia la derecha y otra hacia la izquierda, con el perfil de la condición de izquierda. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Súper fácil. La particularidad que está acá, con seno de 2t, seno de 2x, tiene que ser eso. O sea, todo esto tiene que ser igual a seno de 2x más t, más seno de 2x menos t, dividido y efectivamente usando las fórmulas trigonométricas, dejada. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Gracias. 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 Vamos a ver un poquito en el semiplano TX. O XT. Aquí. Vamos a un punto donde queremos evaluar la solución. Un punto XT. Aquí. Aquí. Acá. Entonces. Si aquí esto es X. Esto es T. Entonces. X más T. Este punto está aquí. Aquí. Trabajamos un triángulo equilátero aquí. Entonces. Esto sería. X más T. Y. Un triángulo equilátero para este lado. Esto sería X menos. Y. De manera que esto sea. E. Ya que esto es X más T. Esto sería. Es decir que. La parte de la solución. Que depende solamente de la posición. Que. Posición. Cuando habla de posición. Siempre se te comisa. ¿No? Relativo. Un sistema mecánico. En este punto. Depende de la posición. Aquí. Y aquí. Nada más. Se evalúo a la posición. Aquí. Aquí. Y hago promedio. Obviamente. Cuanto. Más grande es el tiempo. Más separados. Están los puntos. Donde voy a hacer promedio de la posición. ¿Ya? O sea que. Este viene de aquí. De valorar la posición aquí. Y este. De valorar la posición aquí. O sea que. En términos. En términos. De la. De la. De la condición inicial. O de la posición. No tiene nada que ver. Que pasa con la posición. Para allá. O para acá. Realmente irrelevante. Incluso entre medio. Solamente. Depende de este punto. Y este punto. Bastante notada. Bueno. Veamos ahora. El término. De la velocidad. Este H. Aquí. ¿No? Este. Este. Es un promedio. O. Yo. No le veo. Este. 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 de la velocidad entre medio de los dos puntos donde se evalúa la posición. Y solamente entre medio de ellos. Integros desde aquí hasta aquí a la velocidad de la vida entre otros. Este también es una onda viajera, una suma de ondas viajeras de un lado hacia otro. Y separa esta integral, una integral de 0 a X más T y otra de 0 a X menos T. La función evaluada en X más T es una onda viajera. Y una función, la otra integral, evaluada en X menos T, que también es una onda viajera. Para el lado y para el otro. O sea que ambas son las ondas viajeras. A ver, me había confundido. El perfil igual es solamente en ciertos casos particulares. No sé, la suma de ondas viajeras con ningún perfil es solamente en ciertos casos particulares. Bueno. Entonces, conclusiones, a ver. No la demostramos todavía, pero ya vamos a sacar conclusiones. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. c de x y al c de x, entre x menos 3, por intervalo x menos t, x menos t, es que no importa no importa que lo que pasa para ella fíjense que de aquí yo presenté una fórmula si ustedes toman esta fórmula y la ponen en la ecuación de otras les va a dar una solución y claramente además es fácil de ver que tiene satisface las funciones iniciales porque si pongo t igual a 0 si pongo t igual a 0 me queda aquí g de x aquí g de x la suma de 2 es g de x y aquí me queda un integral entre x y x que es 0 en el mismo punto efectivamente al menos para la posición si toman la derivada y la derivada con respecto al tiempo también le va a dar h le va a satisface a la función esta es efectivamente una solución lo vamos a deducir pero la importancia es si yo la presento así ustedes me pueden decir bueno capaz que no es única capaz que esta es una solución y pueda dar más de hecho algo parecido sucedía con la ecuación de calor yo les daba para las condiciones iniciales por ejemplo ajustadas para la ecuación de calor les doy una fórmula en términos de la convulsión con la de la condición inicial con la solución fundamental que de hecho sucedía que era una de las soluciones posibles es la solución si uno asume ciertos decaimientos de las soluciones al infinito o ciertas condiciones de las soluciones al infinito pero aquí no esta es la solución y es la única solución ¿por qué va a ser así? porque la vamos a construir es decir una sucesión de pasos necesarios que van a arribar a esto ¿ok? ¿se entiende? o sea que aquí todavía no hay todavía no se deduce la unicidad que va a quedar clara por construcción y sobrevante la prueba y la tercera observación la tercera observación que es relevante sobre todo en comparación a los análisis que hicimos con la ecuación de la plaza y la ecuación del calor es que no hay forma de que si yo comienzo con no hay forma de ganar regularidad a lo largo del tiempo es decir que la solución obtenga milagrosamente o no como fuere más derivadas que las dadas por la condición inicial no hay forma de aquí porque explícitamente depende de las condiciones iniciales como evaluaciones ¿se entiende? pensemos por ejemplo que la la velocidad inicial es cero y que esta función g que habíamos asumido que era al menos c2 asumamos que no es c3 que es c2 pero yo no le puedo tomar una derivada cuando vengo aquí este término no va a estar repito porque asumo que es cero vengo aquí intento calcular tres derivadas de u me voy a encontrar con tres derivadas las dejé sencillamente y esas no van a estar no hay forma de que ganar regularidad a partir de este promedio sonso ¿ok? eso es la ventaja que tiene eso tiene una ventaja para la pobre ecuación de bondas o yo que sé no sé si es ventaja o en cierto sentido no gana regularidad no sea si es infinito no va ganando regularidad el tiempo es que nos ahorra un montón de clases porque no hay que trabajar sobre el tema entonces vdxc mantiene que es importante no gana sino que mantiene acá es importante esto que estoy diciendo mantiene es decir que tampoco no solo no gana sino que no peora tampoco es importante mantiene la regularidad compatible con una dh y c que no no Bueno, fue foto O sea que no hay que hacer análisis Es una cosa curiosa Porque después vamos a ver que en cierto sentido En dimensiones altas Esto es un promedio Pero Es muy distinta la solución Para R2, por ejemplo Si es muy distinta la solución Para N más grande Es conceptualmente la misma En el sentido de que va a ser así Esto es R2 Es el espacio Y aquí está el tiempo Se lo evalúo en un XT Es decir, X1, X2, T Esta resolución aquí va a depender De su dominio de dependencia solamente La velocidad tiene que ver con el interior De la posición con el borde Y conceptualmente en dimensión superior Lo que pasa es que la fórmula explícita Ya van a ver que no es muy sencilla Es que el pedicho sea de paso Se deduce de esta fórmula Ok Entonces, eso es lo que vamos a hacer Por eso estamos estudiando esto tan en detalle Porque además tiene toda la propiedad que queremos Bueno, vamos a la prueba Saqué una foto Así que ahora lo que vamos a hacer es la pruebita Es un poquito diferente Como lo hace Levan Pero En este caso particular Bueno, se me quedó como más fácil ¿Qué sé yo? Lo hice por mi cuenta Lo hice por mi cuenta Bueno, entonces Yo creo que lo hice por mi cuenta Lo hice porque me quedo En un bebé Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente Por ahí puede ser un poquito confuso, van a tener que seguir atentamente Vamos a trabajar con vamos a cambiar variables y vamos a trabajar con y igual g más x y z igual g menos x Es decir que teníamos t, x, e, x, t y ahora vamos a tener c, z Bueno, voy un poquito rápido porque me está achicando el tiempo La historia es así Esta es mucho ya debe haber visto este cálculo así Vamos a ponerlo como ejercicio Vamos a ponerlo como ejercicio Esto no es ejemplo, sino ejercicio La derivada segunda de u con respecto a t cuadrado menos derivada segunda de u con respecto a x es igual Vamos a para no confundirnos para no confundirnos porque con este cambio variable la función u la puedo pensar como función de y, z y no como función de t, x pero si pongo u de y, z y u de t, x va a ser una conjunción total Entonces lo que voy a hacer es vamos a definir v en y, z igual a u de x, t Entonces la derivada segunda de u con respecto a t menos la derivada segunda de u con respecto a x es la derivada segunda de v con respecto a y con respecto a c Obviamente están evaluados en los puntos correspondientes bajo la la transformación Bueno, pero entonces está esto simplifica muchísimo todo el análisis porque si esto es igual a cero esto también es igual a cero y esto que está acá esta ecuación que está acá implica justamente que v de y, z es igual a una función f de y más g de z punto y no hay otra posibilidad Entonces efectivamente efectivamente de aquí se deduce que u de x, t es igual a f de x más t más g de x menos t de t menos x y esto es el famoso asunto de la suma de dos ondas viajeras una es en la izquierda como decía negativa menos una y otra hacia la derecha como decía positiva esto es suma de fondas de f observan que todo esto son una concatenación de deducciones necesarias no no estamos poniendo un ansa un hint acá diciendo bueno buscamos soluciones que creemos que son así no tiene que pasar esto ¿por qué? por esto o sea que esta es la fórmula general para las soluciones para la ecuación de onda siempre deben escribirse de esta manera ¿ok? eso es importante para el asunto de la unicidad porque por construcción van a ser únicos bueno lo que tenemos que hacer ahora es es buscar es buscar cuál es la dependencia de f y g en términos de las dos funciones libres g minúscula y h minúscula tenemos dos funciones libres aquí y pero tenemos dos valores iniciales dos funciones iniciales g y h hay una relación entre ellas obviamente ya se puede imaginar también porque tenemos que ver como f depende de g y h y g depende de g minúscula y h bien bien bueno entonces lo primero es fácil porque si aquí pongo c igual a cero u de x cero es g así que lo primero es fácil g de x igual a f de x más g de menos x y aquí en esta ecuación que es para todos los números reales a x no va a importar voy a pensar que una variable muda se parametilla los números reales ¿sabes? esta es la primera ecuación y la segunda es se obtiene derivando esto con respecto a si le derivo con respecto a t evaluando en t igual a cero obtengo h de x igual a f prima la derivada de la función f como función real que evaluaba en x más g que evaluaba en menos x nuevamente hay que ir aquí en estas dos ecuaciones las ya pienso con la variable muda que parametilla los números reales bueno así que de aquí a aquí tenemos dos funciones del lado derecho dos funciones a la izquierda y hay que establecer la relación entre ellas así no no lo que tengo que fíjense que aquí tengo derivadas de f y derivadas de g pero acá no las tengo lo que hay que hacer es justamente derivar la primera ecuación para poder tener derivadas también en la primera ecuación de f y g y poder combinar y hacer una eliminación adecuada entonces si la digo aquí tengo g' de x igual a f' de x menos g' entonces ahora si puedo combinar esta con esta fácilmente para despejar al menos la derivada de f y la derivada de g entonces estas dos ecuaciones deduzco de aquí deduzco que f' de x es igual a f' de x más h de x sobre 2 y y y prima de y acá en g voy a cambiarle que está en menos x le voy a cambiar voy a poner x en vez de menos x pero obviamente del otro lado tengo que poner menos x en vez de x y acá me queda g de x igual a a acá me queda un h de menos x y acá me queda un menos g de menos x y nuevamente sobre esto ¿no tenés g' ahí? en g' de x es menos g' chica en menos x más h y ahí hay una primera me la comí se lo voy un h de menos x bueno entonces nada hay que integrar y un h de menos x y y y y y y Gracias. Entonces me queda f de x igual a e de x, con integral sobre 2, más la integral entre 0 y x de h de x y x sobre 2. Y para g me queda igual. Y acá hay una constante que no me importa. La puedo agregar si quiero, pero no me importa. O sea, a ver, en principio la tendría que considerar, pero después se me va a ir por las condiciones iniciales que tengo. Y acá me queda, bueno, Me queda g de menos x, divido 2, o la derivada de esto es justamente esto que está acá. Y luego me queda la integral entre 0 y x de h de menos xi de x y, no, en z, perdón, en z. Bueno, pero esto que está acá lo puedo agregar movido. Y esto es, eh, todo esto. Menos un medio. La inter... O sea, hay un cambio de variable de acá. Cambio el menos. Y acá me queda... Me queda así. Si se fijan, me queda así. Ok. Bueno. Entonces ahora lo que tengo que hacer es venir aquí. Ok. Ok. Venir aquí, se valora esta expresión en y, y esta expresión en z, pero y es t más x, es t menos x. ¿No? Entonces de aquí... Y de aquí, tengo que u de x, t, es igual a esto en t más x. Es decir, es t más x. O de x más x, o de x más x, o de x más x. Después está g de x menos t. Perdón. Claro, veis. G en t menos x. Acá tengo que poner esto evaluado en z, en t menos x. Y me queda la g minúscula evaluado en menos t menos x, es decir, evaluado en x más t. Y acá tengo que poner un sobre 2. Por el 2, que está acá, es t menos t. X menos t. Ok. Y luego tengo una suma de integrales entre menos x y cero, y cero y x. Es decir, que eso no es... Perdón. Una suma de integrales. Una entre cero y t más x, y la otra entre x menos t y cero. Cuando la sumo, punto intermedio no importa, me queda entre x menos t y cero y x más t. Y el de un medio la tengo que poner porque está en frente como factor en ambos. Martín. ¿Y ves? Cuando integrás, te deberían aparecer constantes, ¿no? Pero, ¿se van con la condición de gx igual? Sí, claro. Bueno, y ya está, ¿no? Esa es la expresión que buscábamos. Y efectivamente, efectivamente, lo que dice Francisco, habría que poner una constante, que si pongo una constante que no es cero, no se satisfacta las condiciones de gx igual. Juan Martínez creo que fue. ¿Cómo? Creo que fue Juan el que dijo. Ah, Juan, sí. Ah, bueno. Así que eso termina la prueba. Vale. Lo que vamos a hacer es que terminamos la clase. Es usar esta fórmula, ya más o menos la discutimos. En los ejercicios, obviamente, les voy a poner ciertas condiciones, indicar los valores indicar concretos para que puedan encontrar solución. Esto, pero en la existencia de unicidad, esta solución es la solución C2 que buscan, y G, S2 y A, S1. Lo que vamos a hacer es usarla para empezar a discutir las generalizaciones a dimensiones superiores de esta fórmula de Lambart. Y como dije, lo vamos a hacer solo en n igual a 2, y n igual a 3, dimensión espacial 2 o 3, porque es más fácil. Y después de eso, vamos a discutir el tema de las energías, y se acaba la cuestión de hoy. Además, mucho más no hay para decir sobre esta ecuación. Se la pueden mirar a otro punto de vista, capaz la representación que se obtiene son un poquito diferentes, son más o menos agradables, de acuerdo al gusto personal, pero mucho más no hay para decir. Todo eso es solo lo que se ha para decir que está contenido de alguna forma en esta fórmula de Lambart. desde el punto de vista teórico. Acá no hay entropía, no hay nada, todo esto corre para adelante, para atrás, todo bien. Y bueno, ya después entonces pasamos a discutir algunos temas más particulares, un poco sobreloblando, el tema de separación de variables, y la forma de estudiar, de parte del curso. Y ya nos quedamos un paso a definir espacios sobre goles, soluciones, soluciones débiles, y existencia con métodos de energía. Ahí ya nos metemos en un terreno, un terreno bastante pangoso, porque es largo, así que vamos a ver cómo nos va a tener. ¿Preguntas? Una, si no hay más preguntas, entonces nos vemos en, mañana hay clase de consulta, no sé si van a querer aparecer, les voy a pasar, espero así, los nuevos ejercicios, dan tiempo para eso, y aquí hagan un par de ejercicios que no los pude hacer, desde la próxima 14, si se va a poner, que hubiera el tema de la antropía. Y bueno, si no nos vemos mañana, nos vemos en un... Bueno. Perfecto. Bueno, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.